No solo los argentinos son expertos en carnes, los brasileños son conocidos a nivel mundial por su famosa carne a la espada y su particular corte llamado picaña. Si no lo conoce y planea ir al mundial de fútbol las próximas semanas, no puede dejar de ir a la churrasquería Tertulia. Trabajamos con 22 tipos de carnes, más dos tipos de pescados. Sería un salmón y una trufa nítica. El fuerte de la casa es la picaña del chef y una de las carnes más sabrosas que saboreamos con algunos cortes argentinos y algunos cortes nacionales. Tenemos una tradición de 27 años. Somos un grupo económico que tiene bastantes restaurantes en Brasil. Y si le digo que el único ingrediente que tienen estas sabrosas carnes es sal, seguro que no me creería, pero sí, aunque usted no lo crea, es la sal. Y la cocción precisa, la que le da el mejor sabor a la carne asada. La Tertulia, ella trabaja solo con carnes resfriadas, ¿no? Entonces el proceso es... Vamos a contarles que en la Tertulia se trabaja con carne refrigerada. De ahí la metemos en una cámara ligada que las prepara y solo trabajamos con sal. Las carnes se preparan con sal, lo cual un ejemplo sería un churrasco, por tendencia porque la carne es salada. Y de ahí preparamos la churrasquera a gas, lo asamos y con eso damos una finalización al carbón. Lo que sí tiene que tener en cuenta es que para poder almorzar en este lugar, tiene que tener presente que los precios son bastante más elevados que en Chile, para que no se vaya a llevar una sorpresa desagradable.